El cuarto premio es para Kuki Gómez, de Casa Yrigosa. El tercer regalo es para Virginia Gasteazoro, de Rodríguez Peña. El tercer regalo es para Virginia Gasteazoro, de Rodríguez Peña. El segundo regalo es para Aydé Schell, de calle Otto Zagemile. Y el primer regalo es para Ángel Viola, de calle Chaco. Hoy, 27 de junio de 2014, efectuó el octavo sorteo mensual de cooperadora de Hospital San Francisco de Asís. El primer premio, una parrilla eléctrica, Kuki Gómez. El segundo premio, un radiograbador, Shell Aydé. Tercer premio, una pava eléctrica, Virginia Gasteazoro. Cuarto premio, una cafetera eléctrica, Kuki Gómez. Agradecemos como siempre al canal, a la escribana Teresita Ferrer y a todos los que siempre nos ayudan y colaboran. Muchas gracias.